¡Suscríbete! ¡Buenos días, Zulina! ¡Buenos días, Zulina! ¡Hey! ¡Ah, por ello, señor Zulina! ¡Calla! ¡O perderá la concentración! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡El suelo quema, el suelo quema, el suelo quema! ¡El niño duerme! ¡Gemelos, en dobles liderazgo! ¡Flo! ¡Hay una niña aquí! ¡Una niña humana! ¡Vamos! ¡Esa cosa es una máquina asesina! ¡Aaah! 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 ¡Creo que ahora es el momento del pánico! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gatito! Vale, no pasa nada. Mientras eso nos dé a cerca, nosotros seguiremos a salvo. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!